Señora, está él. Y cuando yo le digo él... Es él, ya sabemos de quién se trata. Usted imagina el sumo. El tipo más informado, para él no hay feriado largo, no hay día de la madre, es el tipo labura siempre, tiene lo último en el plano judicial, policial, no hay quien le gane, y es nuestro columnista estrella, usted lo sabe. Así es, súper informado, el rey de la información, tomamos contacto con Francisco Centeno. Hola, Fran. Hola, Pato, hola, Moni, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día para ambos. Gracias. Un día espectacular en Córdoba, chicos, la verdad que un día muy agradable, muy lindo. En la sombra está fresquito, hay que decirlo, pero es un día celeste con nubes, sobre todo celeste. No sabés por qué lo digo, Pato. Bueno, sí, sí, acá ya mostramos el triunfazo de Belgrano, me imagino, la alegría del pueblo celeste. Por supuesto, Pato, querido. Bueno, chicos, hay mucha información, pero vamos con lo más urgente, de hace instantes, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, que me parece que puede traer mucha polémica. Acaba de fallecer, acaba de morir, un efectivo de la policía de la provincia de Córdoba. No voy a dar el nombre, por lo menos por ahora, en este momento. No sé si la familia ha sido anoticiada de esto, informada. Estoy leyendo acá, se trata de un sargento primero, tenía 40 años, estaba realizando una prueba física en la escuela de suboficiales y, lamentablemente, se desplomó. Se descompensó, se desplomó y no lo pudieron recuperar. Llegó el servicio de emergencias, ambulancias, y no pudieron recuperar a este policía. 40 años, sargento primero, insisto con esto, prueba física, estaba en la tercera etapa, aparentemente, me confirman desde la fuerza policial. Bueno, se investigan todos los pormenores, las circunstancias, seguramente habrá una fiscalía que va a pedir todos los informes para saber si todo se estaba realizando de acuerdo a lo indicado, a lo obligatorio, ¿no? Fran... Bueno, lamentablemente... Sí, Pato. ¿Son muy duras esas pruebas físicas? Para los policías, digo... Y me confirmaban que la prueba física también depende de la edad de la persona. Depende de la edad de la persona. No es lo mismo una prueba física para un hombre de 40 años que para un pibe de 20 y pico, ¿no? Obvio. Ingresa la fuerza. Entonces, pero bueno, insisto, chicos, no tengo más información, solamente este avance que seguramente una fiscalía va a solicitar los informes porque puede generar muchas dudas o no, o no, o lamentablemente se trató de una desgracia, de una desgracia. Así que 40 años, sargento primero. Un hombre muy joven. Muy joven, sí, realmente. Lamentablemente, lamentablemente, chicos. Bueno, a ver, vamos con la información policial. La verdad que lo venimos planteando hace bastante tiempo. ¿A cuánto estamos de la elección presidencial? Cinco días. Un par de días, el próximo día domingo. Bueno, hay muchos hechos que tienen que ver con los robos, con la inseguridad, que no se están comunicando, lamentablemente, de manera oficial, y que uno se entera de pura casualidad. Y vamos a remontarnos a hechos de la semana pasada y también de hace dos semanas atrás, que tienen que ver con los robos en los countries, en los barrios privados. Pero, ¿por qué vuelvo a retomar este tema? Bueno, porque este fin de semana largo, mucha gente optó por dar un paseo, tomarse unos días de descanso con la familia. Bueno, muchas familias volvieron a sus casas y se encontraron prácticamente con la casa desvalijada o que les faltaban pertenencias. Y nos situamos en la zona de Falda del Carmen. Linda zona, espectacular zona, una zona de Malagueño. La verdad, un paisaje espectacular en donde se han radicado varios barrios privados. Entre ellos, Las Cañitas. Las Cañitas. ¿Qué pasó este fin de semana? Sábado, 20, 30 horas. Carlos, uno de los vecinos que vive en este barrio, advierte que habían violado justamente el ingreso a su casa. Llama a la seguridad, se tiene que volver. Estaba en otra provincia. Y cuando llega a su casa, ingresa, ve que su motocicleta importada de alta gama estaba donde estaba, ¿no es cierto? Estaba. Una bicicleta de alto valor, una bicicleta que me dijeron que tiene un valor de cerca de 5 millones de pesos, una bicicleta importante. Y las computadoras estaban, los iPads estaban, las notebooks estaban, va a la habitación, y la plata no estaba. El dinero no estaba. Más de 14 millones de pesos. ¡Apa! Más de 14 millones de pesos faltaban de una vivienda. Y el hombre habló. La víctima de este robo habló, muy enojado, muy enojado, habló de zona liberada, habló de que la empresa que brinda el servicio de seguridad levantó las barreras, levantó las barreras para que ingresen los delincuentes, porque no hay ningún cerco perimetral que esté dañado. ingresaron, aparentemente, según este hombre, hay un vehículo que se estacionó en la puerta de su casa, que está filmado, apagaron las luces e ingresaron los delincuentes. Tenían el dato, y evidentemente tenían el dato, pero los ahorros de su vida, según Carlos Cardaylac, y no hay pistas sobre los delincuentes, pero esto no termina acá. Según este hombre, y según gente que yo tengo conocida que vive en este barrio, están hartos de los robos. Están hartos de los robos. Y hace menos de un mes que cambiaron la empresa de seguridad, hartos de los robos. Ya no saben qué hacer. Y no solamente en este barrio privado, sino también en los barrios privados de la zona. Entonces empiezo a investigar, está investigando la fiscalía, una de las fiscalías de Villa Carlos Paz, la doctora Silvana Páez, que lamentablemente no accedió a dar detalles. Es nueva la fiscal designada en Villa Carlos Paz. Pero nos enteramos que en la zona ya vienen repitiéndose estos hechos. Entonces empiezo yo a rascar un poquito la olla y me encuentro con que hay una fiscalía que está investigando también de Villa Carlos Paz. Esto es fuerte, y esto es fuerte. Está investigando si existe una zona liberada por parte de efectivos policiales. Muy grave. Muy grave. Muy grave. Está avanzando la causa judicial a tal punto que han cambiado la cúpula de la departamental. A tal punto que han cambiado la jefatura de la departamental. O sea, la causa avanza. Es muy fuerte. El robo de este fin de semana en estas viviendas ha sido tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Según el hombre, cito las palabras de este hombre, de la víctima, levantaron la barrera de ingreso y permitieron que ingresen. Bueno, pero Fran, Fran... Esa expresión utilizó este hombre la víctima de un asalto. También, Fran, Fran, pero yo entiendo al damnificado que debe estar verde de la bronca de haber perdido todo ese plata. Ahora, él tendrá que comprobar eso, de que levantaron. Porque cuántas veces he escuchado que rompen un cerco perimetral o que saltan o que... ¿Cómo, cómo? Por eso, por eso, yo dije hace instantes. No hay ningún daño registrado en el cerco perimetral. Claro. Bueno, ¿y qué tal si alquila? ¿Vos sabías que hay gente que alquila en los country una lista casa? Eso quiero decir también. Paga un buen precio por el alquiler y desde adentro se dedica a chorear. Durmiendo con el enemigo, Pato. Por supuesto. Durmiendo con el enemigo. Pero hemos cansado de contar ese tipo de hechos delincuentes con frandosos antecedentes. Alquilan o compran directamente una casa en un barrio privado y se dedican a robarle a sus vecinos. Bueno, no se descarta esta posibilidad tampoco. No se descarta. No se descarta. Pero los vecinos se han agrupado y se han cansado de hacer denuncias. Ya no saben qué hacer. Inclusive el dueño de la empresa de seguridad salió a hablar también. Salió a hablar también. Puso la cara. El ex jefe de la policía de la provincia de Córdoba se trata de Ramón Frías. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Ramón Frías, que tiene una empresa ahora privada que se llama Escolta y que ha dicho justamente que entiende la bronca de las víctimas de los asaltos, que va a colaborar con la justicia y se ha que colaborar. Ellos analizan muy bien a las personas que forman parte justamente de la empresa a la hora de brindar seguridad. Bueno, pero fue tremendo el robo. Y todavía no conocemos lo que se han llevado de las otras viviendas. Obvio. Obvio. No se sabe. No se sabe. Y una cosa a favor de la víctima, Pato y Moni. Puso la cara. Puso la cara. Sí. Y dijo, a mí me robaron tal plato. O sea, la puede demostrar. Claro. Porque muchas veces se roban importante suma de dinero y las víctimas no denuncian. Las víctimas no denuncian porque no lo pueden justamente justificar a ese monto de dinero. Pero, en este caso, este hombre, el abogado Carlos Cardailac puso la cara y acusó y dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias. Va a ir hasta las últimas consecuencias. Pero peor, todavía me sorprendí con lo que me dijo una fiscalía de Villa de Carlos Paz que está investigando si efectivos policiales liberaban la zona. Claro. Es tremendo. Es una cosa de loco. Realmente, así no se puede. Así no se puede. ¿Sabes cuántos efectivos policiales me estoy calentando? Ya me estoy subiendo la moto. O sea que ya me subo la moto. ¿Sabes cuántos efectivos policiales tiene la zona de Malagueño? Me cito a una fiscal. Cinco. Tres efectivos policiales. ¿Cuántos? ¿Tres? Tres. Tres efectivos policiales. Che, no será mucho, Frank. No será mucho. Muchacho, entonces los chorros dicen no, acá papita para el loro, dice el chorro. Claro, dice, pero claro, no. Entonces es complicado. Físicamente, desde el punto de vista práctico, físicamente, vos cómo hacés para cuidar todo un sector contra efectivos policiales. No hay forma, te dicen los fiscales. ¿Cómo que tengo que salir yo? Tengo que salir yo a cuidar las casas, las viviendas, los sectores. No hay forma. Hasta acá llegamos. Yo no tengo ese poder de policía. No, yo no tengo un arma. Entonces es difícil, es difícil, es difícil, es complicado. Y más aún cuando no se quiere. Bueno, aún cuando no se quiere. Ay, Dios, papá. Estaría bueno que alguien del gobierno explique esto, ¿no? Como es que en Malagueño hay tres policías. El ministro, el ministro de seguridad, la jefa de policía. ¿Y cuántos policías están en pasiva, están, están, o, con complicaciones con la justicia? Acá, acá en tribunales, acá en tribunales dos, los efectivos policiales que están a disposición de los fiscales, que son los comisionados, o sea, yo le tengo que hacer un allanamiento al Pato Fernández, yo fiscal centeno. Venga, policía, el comisionado, no sé, no sé, Pérez, venga, vaya y haga un allanamiento a la casa del Pato Fernández. No, pero perdón, porque me designaron para otro allanamiento, de otra fiscalía, o sea, que hay un comisionado para tres, cuatro, cinco fiscalías, así no hay forma. Así no hay forma. No hay forma, no hay forma, no se puede combatir el delito de esa forma. se necesita más personal. Lo ha admitido en algún momento la propia jefa de la policía de la provincia de Córdoba, que falten efectivos por distintas circunstancias, por chorro, por pasiva, por carpeta psiquiátrica, por suspensiones, bueno, faltan efectivos policiales, faltan efectivos policiales, mínimamente tres mil efectivos policiales faltan en Córdoba. Bueno, Frank, te hemos visto y escuchado de manera impecable, vamos a salir con este tema seguramente el jueves algo más vas a traer respecto a lo que has adelantado hoy y bueno, que tengas un lindo martes, Frank, nos vemos el jueves si Dios quiere, ¿sí? Gracias, Frank. Igualmente para ustedes.